Muchas personas nacen en el cuerpo equivocado y a esto se le llama disforia de género, pero con cirugías y tratamientos han logrado tener la identidad de género con la que se sienten cómodas. Estás en Scanner de los Famosos y en este video te presentamos 10 mujeres que eran hombres y se transformaron. Wendy Guevara, ella saltó a la fama en el 2017 cuando un video al lado de una amiga se hizo viral, pues según ellas estaban perdidas en el bosque. Cuando ella nació fue nombrada Luis Carmen Guevara Venegas, pero desde siempre supo que su cuerpo no correspondía con cómo se sentía ella, así que sufría rechazo por parte de todos, incluso de sus padres, hasta que un día decidió alzar la voz y se cambió el nombre a Wendy Guevara. Ahora es famosa y más por ganar el reality show La Casa de los Famosos. Felicia Garza, ella nació bajo el nombre de Felipe Gil, un cantante y compositor que estuvo al borde de la muerte en el año 2014 y fue ahí cuando descubrió que tenía que revelarle a su familia y al mundo entero que en realidad era una mujer transgénero y fue a los 74 años que reveló su verdadera identidad. Alejandra Vogue, ella actualmente tiene 58 años, desde su vida escolar sabe que es una mujer y cuando tuvo que representar a la Virgen María en su escuela de varones, fue tan entregada su actuación que los padres pidieron que la sacaran de la escuela. Lo bueno que su familia creyó en ella y continuó estudios de canto, baile y actuación, algo que la convirtió en una mujer famosa en la televisión mexicana. Libertad, ella tenía el nombre de Armando Palomo y era muy solicitado en las telenovelas para representar principalmente a villanos, pero un día decidió sincerarse con todos y hacer su transformación hacia Libertad, quien tuvo un papel importante en la telenovela Los Santos Sánchez. Ella se casó con su amiga Mónica Coronel. La Bern Cox, ella participó en la serie Orange is the New Black como Sofia Burset, una mujer trans que muestra la vida difícil que pueden llegar a tener. Cuando tenía 11 años no sabía cómo lidiar con su identidad de género y no soportó estar teniendo sentimientos románticos con sus compañeros varones, así que intentó quitarse la vida. Y qué bueno que no lo logró, pues ahora hasta hay una Barbie inspirada en ella. Lana y Lily Wachowski. En 1999, cuando sus nombres eran Andy y Larry Wachowski, fueron los creadores de la película The Matrix con Keanu Reeves. Pero entre el 2003 y 2013, ellos se declararon mujeres trans bajo el nombre de Lana y Lily Wachowski. Según sus allegados, antes eran muy reservados, pero ahora como mujeres trans, son muy accesibles, divertidas y sinceras. Caitlyn Jenner. En el año 1976 ganó el Decathlon de los Juegos Olímpicos de Montreal bajo el nombre de William Bruce Jenner. En 1992, se convirtió en el padrastro de las Kardashian cuando él se casó con Kris Jenner. Y aparte, tuvieron dos hijas, Kendall y Kylie Jenner. Pero fue hasta el año 2015 que él se presentó ante el mundo como una mujer trans y adoptó el nombre de Caitlyn Jenner, argumentando que toda su vida había intentado ocultar su verdadera identidad de género. Carmen Carrera. Ella nació en Jersey, pero su madre es peruana y su padre era de Puerto Rico. Desgraciadamente falleció cuando ella era pequeña. Desde la escuela, ella se sentía como una mujer, pero para el colegio debió utilizar atuendo de niño, algo que le incomodaba mucho. Después de la preparatoria, ella viajó a Nueva York donde empezó un tratamiento con hormonas que moldearon su cuerpo. Además, unas cuantas cirugías que la hicieron ser una supermodelo profesional. Jenna Talacoba. Toda su niñez sufrió disforia de género, pero su familia la apoyó y a los 14 años empezó su terapia de hormonas para que a los 19 años se hiciera la cirugía de reasignación de sexo. En un principio había adoptado el nombre de Paige, pero después se decidió por Jenna y fue la primera transexual en competir en Miss Universo. Amelia Meltepe. Ella nació en un cuerpo de varón en una familia musulmana bastante conservadora, pero cuando viajó a Toronto para estudiar la universidad, se dio cuenta de que podía recurrir a la medicina para cambiar de género, así que empezó su tratamiento hormonal y cuando su familia se enteró, dejó de hablarle por mucho tiempo, pero ahora la aceptan y la apoyan. ¿Cuál de ellas crees que hizo el cambio más radical? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para seguir escaneando famosos. ¡Hasta la próxima!